Oiga Alejandra, una pregunta ¿Usted se acuerda lo que le daba miedo cuando era chiquita? Yo le tenía miedo a unas estupideces Como miedo a que algún día se me apareciera Jesús Miedo a hacer popó Y hasta miedo al rapero Snoop Dogg Pero ¿saben qué me daba más miedo que Snoop Dogg? Las gallinas La recorté tan horrible Jue puta de pego su tío, malpañido Pero mi miedo a las gallinas no empezó así como así Sino que todo inició cuando tenía 8 años Tene Les voy a contar todo mientras suena este grito Un día acompañé a mi mamá a la plaza a comprar pescado Y había una gallina y la piruvia se enloqueció Y me picó tantas veces que quedé como un colador Y soporte Pero ya es hora de acabar con ese trauma Andrea Entonces le escribí al pelado en la granja, el borrego A ver si me ayudaba a perder el miedo a las gallinas Y me dijo esto Rosalía se cayó un hueco No mentiras, me dijo que sí, vamos Hola Esta es la gallina que se tocó a pipotearme Y yo llegué con el brazo todo morado Y la foto del gallecito en la camisa Ay hue puta Buenas tardes parceros Ay no, pero ay No me gustó tu plato Tranquilo ¿Por qué me hacen así? Está como comiéndose mis células Ella porque está como acostada Adriana no resistió Ponte creativa, ven y trae a tu atómica Cien datos Tan linda Mira si tú te mueves por acá, te sigue ¿En serio? Sí Qué chileza ridícula ¿Te hace cuesta para clases? No sé Es que yo le doy las patas ¿Ves? ¿Se imagina que nos limpien los zapatos y nos cobren 20 mil? Me pagaron mío piro Bueno voy a consentir a una gallina por primera vez Y uno como consiente a una gallina Ay sí, miren, miren Lo estoy tocando Se siente raro Como una silla Mira Si hago un ruido extraño Se callan A ver Un aplauso Brian haga como un águila Para que se callen Ella me está haciendo algo raro Como que se quiere aparear conmigo Delicioso Uy No, espera Es que está La agarras de las alas Y ella no puede aletear No ¿La estoy maltratando? Es difícil No La estoy poniendo fea Pido policía Me está doliendo el pie Eso Para arriba Dios mío Para arriba Ay, guaputa Es que se me volteó Se me volteó Oigan, les tengo una pregunta Ustedes, ¿qué le dirían a su yo de 10 años? ¿Qué le dirían a ese niño inocente? Inseguro Y solo Yo le diría que algún día va a probar los dorilocos Me puse a llorar de verdad ¿Qué me pasa? ¡A la verga un perro! Los dorilocos son una comida que preparaba esta pelada hace muchos años en YouTube Y siempre quise probarlos por la cara que hacía cuando se los comía Me acuerdo que esa pelada hizo un concurso para ganarse unos dorilocos Adivinen quién participó Me acuerdo que siempre me da mucha risa que cuando se acaba el video suena a un ladrido de perro Ven Ingredientes para probar los dorilocos Número uno, viajar a México Número dos, hacer gritar a una señora Y pedirle a esa señora que nos venda unos dorilocos ¿Qué es lo que trae? 35 Yo no lo hacía conmigo ¿No? ¿Por qué? No, no los como porque no se me antoja Es que tú si has visto el video de la niña que hace dorilocos No Ole, perdón, se me veo como nervioso probando los dorilocos Pero es que la señora que los preparó me estaba mirando así No sé cómo comerme Yo todo bonito y simulando que me supo a culo Pues porque me da cagada con la señora Y ahora ya si es que no disimuló ni mierda Y hoy en contenido que no te aporta un culo Pedimos tres bandejas paisas y solo nos llegó esta Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hablar del ano Vamos a jugar ese jueguito de mierda Donde el que pare la botella puede comer Tenen Una bandeja paisa Tres fracasados Y un señor dando patadas ¿Quién ganará? Ella y yo Yo creo que va a ganar Brian porque come mucho Yo creo que va a ganar Juanda Porque una vez Se tomó mi leche materna Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Soy la mamita de John S. Neider Bueno, quiero decirles que mi hijo Va a ser el ganador de ese reto de la cocina Pues se les dé muy buen gusto Le gusta mucho lo que yo cocino Nunca me dijo nada Hola, amigos Muchachos, nos vamos a hacer como una plancha Porque no tenemos botella Y ahí comienza La mamá me moró por orden Del que no tenga papás Yo soy el que tenía la familia más disfuncional Entre ustedes, ¿quién tenía la familia más disfuncional? ¿Mispenso? Brian es el que tenía la familia más... Más funcional ¿Esto? Uno, dos, tres ¡Ay! 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 ¡Pero triple hueput! ¡Tres! ¡Ah! ¿Sabes lo que estás en el cielo? ¡Suave hueputas! ¡Ramón! ¿Usted por qué me estás importante? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Qué hablamos! ¡Ponte creativa, ven y trae a todos mi casinato! ¡Uga buga, tú! ¡Uga buga, tú! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Peroz, me va a haber! ¡Uh, vaya! ¡Diga, espera! ¡Halduo! Remanga la reempujala Remanga la reempujala Remanga la reempujala Remanga la reempujala ¿Qué pasó? Se está muriendo Por afriento, ¿sí ven? Dios dijo No sea hambriento ¿Se imagina que ese Dios se muere? El convulsionamiento Mira lo que se adestina a la vuelta de la esquina Sí, el karma existe Y es una gonorrea conmigo Fíjate que yo me hurlé a Brian Porque le quité el plato rápido Y vean lo que pasa Cuando dices que te olvide Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Gracias, chico Estaba muy bien Y soporte Ahora Si lo hago, ustedes daban el plato Uy, 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 uy Estaba haciendo aseo Y me acordé que yo nunca le mostré Lo que mi mamá me dio de Navidad Me regaló nada más y nada menos Que el recibo del gas Para que se lo pague Y también me regaló esto No lo puedo creer Me regaló una Barbie Y yo, mami, te amo No lo puedo creer Y cuando la vi bien Me di cuenta que era Una Barbie en silla de ruedas Y yo, ¿qué? Miero, no, qué chimba Ay, casi le quito la cabeza ¿Será que rueda? A ver En la caja dice que tiene un protector Para que no se caiga de la silla Ay, ¿qué pasó? Todo en orden, muchachos Ay, está muy linda Pasó algo paranormal Vaya a poner una canción de Caliuchis Y vine a recoger a la muñeca Porque cuando la lancé Como que di una vueltica acá Y no está Estaba ahora en el caltecho Y hoy ya sabes cuál es una situación Un sacudo gigante Es enorme Miren este Hijo de puta pelicar Mataron un inocente ¿Saben qué situación es reincómoda? Cuando llaman a una persona Que está con uno Y esa persona le empieza a bajar el volumen Para que uno no escuche la llamada Y uno escucha el botoncito bajando Y no le baja Es como si orinaras por la cola Ay, espere ¿Aló? Oiga usted aquí Hijo de puta ¿Cuántas horas piensa llegar? Ay, no me diga que está con ese pelado Que huele a vaso sucio ¿Ese muchachito qué? ¿No tiene papas o qué? No, mami, no tiene Ah, ese fue el que recogieron de la basura, ¿no? A por ese haber Y cuidado con ese muchachito Que ese tiene una cara ratero Yo creo que ese es el que se está llevando Las cucharas acá de la casa ¿Quién era? No, nadie Una llamada maldita ¿Qué es que si no devuelvo la llamada En tres segundos me tuerzo? Ay, no, a lo bien Qué boba Estoy tan mal de pantalones Que me tocó colocarme mi disfraz de elefante Porque no tenía nada más que colocarme Hablando de eso Y si les cuento los momentos que me mantienen humilde ¿Listo? Pero espere Yo no puedo seguir así Porque Tatiana Garay me comentó Que me veo horrible con este color de cabello Entonces me lo voy a cambiar ya ¿Qué boba? Una vez le pedí prestado un cuaderno A una pelada del salón para adelantarme ¿Me prestas el cuaderno de sociales? ¿Para qué? No, pues para metérmelo por el culo Y me dio por adelantarme en la cocina Mi mamá hacía frijoles Mi hermana se depilaba la ceja Y mi perro orinaba Y de la nada Explota al hijo de puta O ya presiona A comer Yo no sé por qué eso explota Pero explota Mi mamá quedó empapada Mi hermana sin ceja Mi perro seguía orinando Y el hijo de puta cuerno Me quedó lleno de frijoles Y me tocó entregárselo así Una vez mi mamá se fracturó la mano Porque no sienten que hay una época Donde las mamás se caen mucho Y bueno yo la estaba esperando Afuera del hospital Y una señora me dejó una moneda Pensando que yo estaba pidiendo plantas Gracias Miren no tiene una oreja No tiene un poquito más Una vez le dije a mi mamá Que había aprendido a hacer una voltereta en la cama Mami mira que aprendí a hacer otra pirueta Muy chéver La hice y se me salió una hueva Una vez en primaria Nos tocó dibujar Que hicimos en vacaciones Y pues todo el mundo dibujó Que fue de viaje y eso Y yo dibujé a mi mamá Pegándole a mi hermano No sé por qué Y nos tocó ir por un mes A psicología en el colegio Una vez me visitó Una persona que me gustaba Y justo al hijo de puta perro Se le dio por sacar un papel del baño Y dejarlo en la sala No suena tan mal Pero el papel estaba lleno de mierda Y empezó a oler a culo Toda la casa Otro momentazo Que me mantiene humilde Es que todavía veo películas Desde la cuenta de mi ex Porque no ha cambiado la contraseña La primera vez que me vi una foto Así como sensual Fue en boxers Y yo sentía que esa vaina Se me veía chiquitisísima Entonces no sabía Cómo qué colocarme Para que se viera más chévere Y lo primero que encontré Fue uno de esos huesos Que se comen los perros Y me lo puse Y esa mierda pareció un tumor La primera vez que mi mamá Me dejó hacer mi propio corte de cabello Me di esto Y me dejaron así Una vez duré cepillándome un mes Con el mismo cepillo que mi mamá Porque los dos pensábamos Que nuestro cepillo era el azul Y mi mamá con los dientes así No me enteras mami Adivinen quién va a tener un hijo Pues yo no Porque por el ano No hay enano Pero mi hermana mayor sí Y yo voy a hacer el que Le voy a decir a mi familia Si es niño o niña Pero nosotros no lo vamos a revelar Así todo básico Con un humito y ya Entonces pillé lo que le hice a mi hermana Mientras saco a esta señora de la nevera Les voy a mostrar la decoración Compré decoración de Halloween Les voy a dar un consejo Compré decoración de Halloween en Enero Parse me salió re barata Y este Goku con bifisito Imprimí cosas embarazadas Como Bob Esponja Ash embarazado de Pikachu Vegeta Dufferfish embarazado de Perry Phineas y esta vaca embarazada de Goku Encontré esta noticia De que le organizaron un baby Shawe no no yegua Viva Venezuela Mi patria Soy la mamá Y quiero que sea niño Soy heterosexual Y creo que va a ser niño Yo no sé quiénes son ellos Pero yo creo que va a ser niño Yo soy el mozo de la mamá Y creo que va a ser niña Yo soy el tío gay Y quiero que sea niña Soy la madrina Y quiero que sea una niña Soy la abuela Y quiero que sea niña Soy la tía Y quiero que sea una niña Yo soy el médico Por si pues el niño sale O uno nunca sabe Yo digo que va a ser niño Soy el papá Y quiero que sean gemelos Hola yo soy la moza De la esposa de Angélica Y quiero que sea niña Bueno no sé si han visto Que yo tengo unas ratas en la casa Entonces le pregunté a las ratas ¿Qué creen que es? A ver que pase la mamá al frente Vamos a hacer una cosa A ver va a coger esta empanada Y van a partir la empanada en dos Cuando todos digamos tres Uno Dos Tres Tres Pero espere Ahora parta esta ¿Lloró? Yo pensé que sí No ¿Qué tal sacarlos a otra vez? Bueno sí Uno Dos Tres Bueno a Angélica Ya le voy a decir que Espero que le caiga bien No sé qué decir Pero antes Vamos a quitar esto Porque tengo un poquito de calor Vamos a jugar Una de aquí Bueno Una de aquí Ya no es virgen Y cubrió en mi cara Ay Y con el hermano ¿Qué? Le voy a contar la vaina más traumante Que vivió en mi vida Mientras una señora Se unió a los en esta esquina Yo estaba bailando salsa como siempre Y de la nada Escucho un grito así Subí las escaleras Y eran 17 micos Mentira Subí las escaleras Y pulgosa estaba con esta cara Y Posillo tenía esta cara Y yo me los quedé viendo así Entonces me bajé normal Y volví a escuchar este grito Y cuando los veo bien Estaban pegados ¿Qué? Pero no pegados lindos así Sino pegados Pegados pepicuca Entonces le dije a Posillo Sáquela Y él me respondió El martes Y de la nada Yo estaba ahí Con mis dos perros pegados Y no se separaban Aprendan One Direction Y en Google decía Que toca Esperar a que se separaran solos Se metió ese terodáctilo A mi cuarto Y pues yo me puse a hablar Con los perros Mientras se separaban ¿Qué hacen? ¿En Perú tienen internet? Y se separaron Pero vi otra cosa traumante Como que Posillo Tenía su pipicito afuera Y estaba enorme Esa vaina media más Que baluna en tacones Y ya menos mal Los dos estaban operados ¿Por qué se imaginan Un hijo de pulgosa Y Posillo? Porque todos están hablando De Shakira Y no entiendo Un culo Me siento viejo Vamos a investigar Yo me enteré de todo Es que es una gonorre Obviamente estoy con Shakira Si bien un kiss que la piruaza Se dio cuenta Que le estaban poniendo los cachos Porque nadie En la hijueputa casa Comía mermelada Y había mermelada En la nevera Es que uno tiene Ese sexto sentido Yo me di cuenta Que me estaban poniendo los cachos Viendo E.T. No porque pasara Algo en específico Sino que se me vino a la mente Yo estaba viendo E.T. Y de la nada yo dije Oiga que tal me estoy poniendo los cachos Investigue y sí Y pues Shakira Como que le hizo una canción Entonces subas hermana Vamos a ver Como destruyen A Piqué Pero esperen Primero le limpiamos la oreja A esta cochina de mierda Listo ya quedo Con la oreja limpiecita Para escuchar la sesión De Bizarrap ¿Qué expectativas tengo? Que Shakira sea una completañera Que se deje regar Que le diga infiel Hijo de puta Que se vaya a la mierda Que si le tire fuerte Que no sea rey A su mamá el cuchillo No le corta Su mamá fue yachitos Su papá estudió Para el examen de próstata Uno Dos Tres Ya Que piroba El color favorito de Piqué Es el azul Pático como Me dijo Pato Me dijo Pato Honorrea ¿Qué mierda es el Piqué? Escuchar la canción Y que yo sé que alguna parte Del cuerpo se le movió Porque el ritmo estaba caro ¿No? Shakira Y me dijo Piqué Come mierda Y el Simi simi ya A ti te quedará A ti te queda gran Y eso que Piqué es alto ¿Cuánto mide 50? ¿1,94? ¿Y salpique? ¿Es un post de internet? Fiesta Fiesta Piqué y gonorrea Yo solo hago música Perdón que te salpique Te dejaste de decir ¿Esto fue? ¿Salpique? ¿Eso es para el señor? Perdón que te salpique ¿Sí? Ay, pero salpique No encontré otra palabra más chévere Como que diga pique A ver, palabras que terminan con pique Palo pique Trompique No vuelvo a criticar a Shakira No hay palabras chéveres que terminen en pique ¿Qué? ¿Su vecina la suegra? O sea que cuando se vaya al agua En el conjunto de Shakira Y la ex-suegra Se van a ver las dos Yendo a recoger agua con ollas y bolsas O sea que Shakira Se la encuentra comprando la carne Que le haga algo a esa piroa Que le robe internet ¿El piroa le dé plato? A ver, para comprar mermelada La otra piroa sí tenía ¿Tiene nombre de persona buena? ¿Cómo se llama pique? A ver, nombre de pique Gerardo Uy, no ¿Gerardo? Gerardo es como un hombre de man Que huele a oxidado Como que huele a culumpio ¿Clara? ¿Clara se llama la piroa con la que le puso los cachos? No, pero ¿cómo se va a llamar Clara? ¿Cómo vas a ayudar a poner cachos y llamarte Clara? Está re fácil que te tires mierda Porque uno se llama Estela o algo La piroa llamándose malparida Malparida ¿Saben qué hay por ahí? Que no falta el hijo Está diciendo Ay, está bien maduro ¿Para qué hace eso? ¿Qué pensarán los niños viendo eso? Yo soy el hijo de Shakira Y veo que mi papá le puso los cachos Y que mi mamá le hizo una canción Y me pongo re feliz No, solo apoyo para que le agarre de mí Para que le saque un álbum Yo una vez descubrí una mosa a mi papá Bueno, como 20 Y le digo ¿Te acuerdas un regalo que le iba a dar a ella en mi closet? Era un bolso y yo se lo oriné Pichín que no sabemos qué hacer Porque yo dije en el viaje Voy a comprarme algo para mí Porque mi psicóloga me dijo Siempre le compras a los demás Y nunca compras nada para ti Date un regalo Pero creo que me pasé cerdo Porque me compré un chuki quemado Acá en México Y el hijo de puta no cabe en la maleta Y no sé cómo llevármelo Miren esa mierda Me cago en tu madre Es muy grave Me cago en tu abuela Snyder dice Que le doblemos las piernitas Y lo metamos así A ver, vétalo No, no cae Y si le dejamos una pierna afuera ¿Será que se dan cuenta si no lo llevamos así? Este hijo de puta es que le va a quitar las piernas Y la voy a tener que denunciar Hay que quitarle las piernas No Ay, papuca Dios Ah, no, no, jalo Ay 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 Ay, no, pobrecito Me cago Ahora quita me la mano Bien Bien Y le pasó Mami, ayúdame, mami Bueno, ya Mucha risa Pero ¿saben qué fue lo peor? Que el hijo de puta, Chucky Solo llegó con una pata Y sin dientes Me acabo de dar cuenta Que llegó sin dientes Y hijo de puta ¿Qué? No Yo pensaba que solo había llegado sin una pata Como No Auxilio me acabo de dar cuenta de algo ¿Ustedes escuchan algo? Ay Qué hueva tenía los dientes adentro Y por hacerle así Así se cayeron Y quedó mueco Ah, ya entendí Le quitaron los dientes A ver si yo llevaba drogas o algo Voy a ponerle esto ¿Qué es esta mierda? Bueno, y ahora estoy llorando Porque Will Smith es un hijo de puta Porque por culpa de ese hijo de puta Mataron al perrito en Soy Leyenda Vea que le costaba quedarse en la casa Malparido Pero no El malparido tenía que salir A matar zombies con el perro Porque no lo dejaba viendo Popatrol o alguna mierda Y lo peor es que el perrito de Will Smith Se parece a Pocillo Pocillo Si alguna vez hay una Ay, no Por esta oreja no me oyes Pocillo Si alguna vez hay una invasión zombie Por favor, vete No mates zombies conmigo Te vas, te robas un carro Y te vas a Ciudad de México Porque los mexicanos Saben matar zombies No sé por qué Chivo Oiga, aquí hacía Viéndole las guadas a mi perro Más cochila Oiga, usted anda Como que más bonita, ¿no? Y yo también ¡Eso, patrón! Pues pille que los antidepresivos Me tienen en severa montaña rusa De emociones Porque no quita esta mierda roja Hablando de montaña rusa Le voy a mostrar Cuando me desmayen una Bueno, antes y después Todavía me acuerdo de... Cuando dices que te olvide Yo me desmayé en una Y nos tomaron fotos Vean, ya les muestro Todo el mundo divirtiéndose Los girasoles no tenían sentido Pero ya lo tienen desde que... ¡Gañé el televisor! ¡Hola, Terricolás! ¡Hola! ¡Se contará esta patata! ¡Una huya a la mujer es prostituta! Oración para los difuntos Daniela, ya solucioné la foto En donde me veo desmayado Para verme feliz, vea Bueno, Juliana Y eso le quería contar Que van a haber días malos Y días buenos Pero lo importante Es que quite esta puta mancha roja Lo importante es que no estoy triste Se los juro Si estuviera triste Podría hacer esto con la nariz Si te sabes esa canción Eres gay Estaba barriendo las plumas de la paloma Que se acabó de meter a mi casa Y me acordé de algo Porque cuando a uno le pone los cachos Como que los hijueputas Intentan suavizar lo que hicieron ¿Cómo mierda? ¿Cómo fue capaz de hacerme eso? ¿Pero hacerte qué, huevón? Para mí eso no es ser infiel Porque si me lo metió Pero cada vez que lo hacía Yo empujaba Yo exhalaba Yo hacía ¿Cómo para qué? Pues no entrara completo Si me entiendes Al final no se sintió nada Pues porque yo pensaba en ti Y fue como si me rascaran el culo Yo a ti te amo ¿Me lo jura? Te lo juro Que se caiga mi mamá Si no fue así Me voy a encerrar en el cuarto Solo con usted Y es que le tengo que decir Algo muy importante Hermana ¡La felicita! Si se pregunta por qué Pues por sobrevivir En un año tan hijueputas Como fue el 2022 Solo su merced sabe Lo difícil que fue Las noches que lloró Las noches que estuvo sola Las noches que no podía más Pero vea si pudo Y hasta acá Empezar Empezando un nuevo año ¿Por qué? Porque usted es muy capaz ¿Sí ve? Porque usted es capaz de todo Y yo sé que este año Le va a ir bien Y le va a recompensar Tanta mierda Que comió el año pasado ¿Sí? Lo declaro Y lo quiero por favor Dios Jesús Lady Gaga O lo que exista Que le vaya bien A la hijueputa Que está viendo esto Los quiero mucho Agárresen de las manos Unos a otros Conmigo ¿Ustedes por qué Estaban metidos En el culo de mi perro? Yo sé que navidad Fue hace como siete años Pero me importa un culo Me enfermé Y no pude decorar Entonces vamos a decorar hoy Porque no hay peor ciego Que un cojo Tutorial para poner un árbol de navidad Tener un amigo que toque el ukelele Hoy voy a hablarte De mis héroes Cállese la Hijo de puta jeta Pazo número uno Tener un árbol Y listo lo arman Como este año Fue tan asqueroso Para mí Quiero que la temática Del árbol Sea algo chimba Su merced se preguntará ¿Cómo lo ponemos chimba? Con arroz Con papa Con imágenes de videos Que me hacían reír Mientras estaba vuelto Mierda ¿Qué? Acá ya tengo toda la decoración ¿No? Esta es de una pelada Que no tiene manos Y la va la losa Tan linda Esta es de una señora Que le canta a un man Que se llama Felipe Me está esperando Felipe Esta es de un man Que se cae Y cuando se cae No sé por qué El celular se le traba Y queda esta imagen Congelada Como por un segundo Esta es de una señora Que se encontró Un billete en el piso Esta es de un señor Que se parece mucho A la hija No sé si te lo hayan dicho Me parezco a ti Esta es de un niño Que le tira una bomba De agua a la mamá Esta es de un señor Con un filtro Esta es de una señora Que usa con el hijo El filtro de anime De tiktok Y sale algo todo raro Esta es de un video De un celular Que se cae En un parque de diversiones Este es el mejor Glow up de la historia Si usted no me chulea Cuando ando así Lo voy a mandar a la droga Cuando ande así Mire Esta es de una mamá Que le está peleando Al hijo Y el hijo celebra ¿No puedes limpiar esa casa? ¿Qué crees Que no puedes hacer? Un perrito con capota Mi nombre es Bella Esta es de un mico Con gafas Guayando Esta es de un pollo Peleando Mala noticia mi gente Y esta es de una señora Que se asusta Porque la está persiguiendo Un ganso Ay quedó re bonito Ingrid y su merced Que dijo Que este árbol Ni va a tener estrella Le voy a poner de estrella Algo que me di de navidad Porque yo nunca me he dado Un regalo de navidad Y la psicóloga me dijo Que este año lo hiciera Y es esta máscara Este video a través de Cuba Y es patrocinado por Anguar Camisas Su merced dirá ¿Qué máscara tan coola? Mire 1, 2, 3 Es el extraterrestre De los hombres de negro No ¿Qué? ¿Papá? Tiene carita de drogado Jumando vamos a casa Transformación Parse quedó muy áspero Por favor matame ¿Se acuerdan que en el 2010 Había un pulpo que adivinaba Quien ganaba el mundial? No Pues hicimos una versión Tercer mundista Con la rata que se metió a mi casa Vean que vamos a ponerle a la rata A ver Quien gana los partidos Que queda El pollo que elija Es el que va a ganar ¿Quién creen que llegue A la final del mundial? Es que yo no sé Esas cosas Ah Me cimiento a la transmisión Sí Hay dos Hay dos Hay dos ¡Ay salió otra! ¡Salió otra! ¿Quién ganó? ¡Argentí! ¡Argentí! ¡No! ¡Es un empate! ¡Nasta que pasa aplauda! ¡Nasta que pasa aplauda! ¡Mírela! ¡Vale! Nada ¿Hiciste lavándome las manos? ¡Oiga sí! Vale a e ir Vale a e ir arde Miren que está pensando Vale a e ir sabiamente Para qué estamos en este mundo Cuál es la misión Que es lo que tenemos que hacer Para Marruecos Marruecos, Marruecos Quiero la final Argentina Marruecos Chicos acá se va a definir La final del mundial Ya salió, ya salió La final del mundial Hola, hola Ella está decidiendo porque va a estar difícil Ya sabe, va a estar reñida Argentina, Argentina va a jugar campeón La puta que me parió Próxima parada, museo de cera No sientes que ese parece un poquito al chavo con peluca Oigan, miren que Ariana Grande Si no se parece ni mierda Parece más como una influencer Hola, soy Lina Y hoy vamos a hablar del día en el que casi muero Muchachos, miren que hubo como un temblor chiquito Y miren quien apareció Y Harry Styles El de Laura Bosco está igualito Oigan, quien la maquilló Porque tanto se parecen a Harry Styles El de Nicole Kidman lo mira a uno como un culo ¿Qué me ves? Nada, nada Más te vale marronar Van con chicharrón, vende Un aplauso y me vuelvo hetero Marica, se pareció a J. Mario Me moré Es que ella te parece una mala persona Si no la conozcas Te regañaría por el alto de la falda Mira, yo tengo así la ansía Sí Miren a Laura y viejita Porque tiene una gallina Ok, pero su corte Hombre es con el pelo liso No llores bebé, todo va a estar bien Pasa rutina del skin que... Tiene que... ¿Me regalas cinco pesos? Come on man Ay, me que llores tú ¿Te gusta morar? Les voy a contar algo Mientras les muestro mis payasitos de Ip Pillen que yo he tenido dos sueños grandes en la vida El primero es probar esa gomita Que le da la bruja blanca a Edmond en Narnia Y el segundo es pasar mi cumpleaños en México En el Día de los Muertos Mis amigos se enteraron de eso Y adivinen qué hicieron Me compraron un trompo cinco estrellas Mi mamá me era vacío Y en su vida usted no podía decir Ay, también me trajeron a México Bienvenidos a las historias de Fonda En México Que el cielo ¿Quién creen que es más probable que se muera en este viaje? Yo creo que es Sofía Porque no la siento tan guerrera Oh, es que cagada, hijo de puta La U porque está recién operada y pues no se va a... Oh, es que practica, hijo de puta Diego porque va a tener una cita y lo van a matar Oh, es que se la pasa a Julia Yo creo que Juan porque es el más imbécil Oh, no Digo que a Snyder porque le van a inyectar a... Oh, es que le van a meter un... Yo siento que yo porque ya lo intenté hace unos meses Yo siento que todos en un accidente vehicular Estamos aburridos, entonces les voy a preguntar ¿Cuál ha sido el lugar más raro donde han hecho chichi? Sí, pero de mi cuerpo Yo intento tener mi piel Juguemos al que pueda pasar todo esto Ley de morfí Lo que puede pasar va a pasar Y eso me hace querer seguir mi corazón Nos pintaron las letras Venga, prefiere Y nos vivimos el desfile como si fuera concierto Voy a intentar que alguien me salude Chinga tu madre Hola Una emotiza, una emotiza insana Hola Hola Hola, pinche putita Ay, eso es tan bacana El vestido de esas señores se parecía a los conitos de avenida En donde se esconden los de tu historia Miren que donde nos estamos quedando está la casa del chavo Cada vez que les toma foto con flash se les ve la cara Miren que chimpas esos inflables con rueditas Me voy a robar Bueno, el plan es el que compré la mierda más rara que encuentré en el tianguis Bueno Vamos a ver qué compraron Un ganso Un gajo Yo le compré una gorra de... Tan chiquito ¿Qué compraste? Explica lo estupido Ah, compré este peluche ¿Está tan sucio? Estos que ruso Yo te compro unos boxers Huelen a pescado Un uno de los polinesios Una libra de cocote ¿Cocote? ¿Alguien puede preguntarme qué compré yo? ¿Qué compraste? ¿Qué le importa la zapa y huevete? Ay, me gusta Es sexy Pillen que me van a enseñar a montar bicicleta Buena Ya sé, porque soy el único que no sé montar bicicleta ¿Quién le enseñó a montar bicicleta? Mi papá Mi papá Mi papá ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es subirte a la bicicleta Me gusta probar tu boca ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estoy nadando Estoy bicicleteando ¿Cómo se llama esto? Si me suelta Si me suelta Llamo a su mamá y le vamos a hacer una mierda Ay, ay, ay Mamá, me tengo Ahí va muy bien Mantener el equilibrio Usted sin tener que pedalear Sube el pedal Empuja Y ya empieza como a hacer así Ahí sí, como que antes de tarquearse Arriba ¡Jesucristo! Santiago Suélteme, suélteme ¡SALA! ¡No! Vamos a hacer un milímetro solo Yo hice ¡SALA! ¡No! Fíjense, paréntesis Equilibrio 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 Es mi interequilibrio Me duele el culo Ya suélteme Me dejé besando Sí, estoy Estoy muy áspero 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 Colombia y Medellín ¡Suéltame! ¡Jójame directo! ¡Jero! 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 ¡Ya fue! ¡Es re fácil! ¡Qué huevoleada! ¡Muy tan costado! Vamos a calificar mis manualidades En el hospital psiquiátrico Comenzamos con las manillas ¡Jue puta! Este le doy un 5 mil de 10 Las manillas son como la cocaína De los internados ¡Uy! Hacerla hacer una chimba Y vea tan bonita Se ve tan horrible ¡Ay! ¡Guapuca! A este caracol Le doy un 8 de 10 Yo sé que quedó una mierda Pero aprendí mucho de él Aprendí que tengo que valorar Más lo que hago Porque yo dije ¡Uy! Me ha quedado una puta mierda Y todos empezaron Cállate 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 los ojos Te quedó precioso Tú vales Vales mucho ¿Qué hago en Dios? Esta mierda Ni por pesar Le doy un buen puntaje Era disque un trípode Yo no sé Yo estaba muy topado Cuando hice esta mierda Le doy un menos 3 A este dibujito Le doy un 8 de 10 Porque tenía chichi Y nadie me abría la puerta Para hacer chichi A las sopas de letras Les doy un 10 Miren que yo me ponía Mensajes lindos Como ¡Te amo! ¡Lo lograste! ¡Lo lograste! ¡Eso, patrón! A mi Luca Café Le doy un 8 de 10 Porque no fue mi culpa Si la enfermera Solo me pasó Un hijo de puta color Arriba las sirenas negras ¡Ay! A mis dibujitos Les doy un 10 Yo los hacía Cuando me sentía Como una mierda Parece que miedo esta mierda Es como esos videos de YouTube Dibujos que hacen Los esquizofrénicos El plan es el siguiente Yo le dije a mi mamá Diz que supuestamente Estaba grabando un video Aprendiendo a cocinar Entonces hoy que es su cumpleaños Le dije que le hacía el almuerzo Obviamente yo no voy a cocinar Porque yo no sé hacer ni mierda Entonces le pedí esto por domicilio Y le voy a decir que yo lo cociné Ahora lo importante ¿Cómo le voy a entregar las llaves? Su merced que creyó Que yo iba a hacer toda base Y que le iba a decir ¡Mami toma las llaves! Un nuevo comienzo No, miren lo que vamos a hacer Voy a poner a cocinar Unas menudencias Que son estas paticas Que tienen dedos En uno de los dedos De esta mano Le voy a colocar las llaves Y los voy a meter En esta sopa Para que cuando ella saque La menudencia Encuentre las llaves De su nueva casa Dios mío Soy tan ridículo Pero pues cada quien La ponemos a cocinar Miren lo tan lindo Mi mamá yo voy a llegar Vamos a servirle estos frijoles Y vamos a decirle Que yo los cociné Vamos a hacer algo Le vas a jalar Este dedito a la menudencia Mami esas son las nuevas llaves De tu nuevo apartamento ¿Qué? Ay no El apartamento ¿Cuestro apartamento? No Pero que ¿Cómo así mi amor? Pues te voy a dar un apartamento Y esas son las llaves Mi papi De cumpleaños Ay mi amor Gracias Por fin Perdón por demorarme tanto No papi ¿Y es este? No mentira Tampoco ¿En serio no sospechabas nada? No ¿Esa sopa no le supo a Yahweh? Ah bueno te voy a comenzar Yo no cocine ni mierda Todo el domicilio Pues no me tomo la sopa Dios te bendiga Te amo mucho mi amor Por pensar en nosotros Gracias papi Mami tú era una buena No mentira Mami esas llaves de un closet ¿A ti te sirven esas menudencias? Claro Esos para sopas Ah tú te los llevas bueno Mi mamá se va a llevar la menudencia Bravo Oigan le estaba buscando pulgas a pulgosa Y se me ocurrió una pregunta ¿Ustedes nunca quisieron mucho un juguete de pequeño Y sus papás no les dieron ni mierda? Mami yo quiero ese juguete Ay esos juguetes de ahora tambos Tome juegue con esto a ver ¿Qué es esta mierda? Y no es justo crecer con esos traumas Entonces le dije a mis amigos Que si nos disfrazábamos de ese juguete Que siempre quisimos Pero nunca tuvimos Y así quedamos Ahí viene el avioncito Opera las partes Y cobra su dinero Bailarinas en el cielo Pregunta bien de alivinante ¿Te pensé unos talentos? No Mi amor El avioncito crece en su gratis Hasta Tamagotchi ¡Eee! Uy yo ¡Eee! 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 Objeto o pastel? Hi, I'm a photographer And I like your style Can I take a... You a picture? Chivo, Wanda, bueno, ya sabemos que estaba triste Y toda esa mierda, y la verdad nos importa un culo Queremos a ver si se va a desfrazar este año, ¿sí? No, mi hija, paila No tengo tiempo para esa mierda este año Si quieres se puede desfrazar de la casa de papel o algo más simple, no importa No, mamita, no, paila Y de popa no, el versión conejo ¿Qué no? Y de gallina Y de gallina con sombrero Y de influencer Voy a llamar a la policía ¡Ay! Calamardo, ahora eres más guapo Y la multitud está frenética Fíjense que llamé a mi mamá para aquí reaccionar al disfraz y me bloqueó Hola, mami Hola, mami Mami, ¿usted por qué me bloqueó? Yo no sé qué le movió Mami, ya no me aparece su foto ni nada Yo le iba a llamar para mostrarle un disfraz Y usted me bloqueó ¡Qué pecado! Yo no sé qué le moví, papi Que ahí decía que sí Que si quería armar ese contacto de teléfono Le dije que sí Y yo no sé qué pasó, se bloqueó Mami Te voy a mostrar un disfraz a ver si te gusta, ¿sí? Bueno Caché de ese, papi ¿Sabes de qué es? Es la máscara, ¿sí? Es de los Simpsons, ¿no te acuerdas? Ah, sí, 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 sí ¡No! Chandosa ¿Y si me acompañas a aprender a nadar? Sí, madrina Vamos pa' la playa Primero voy a empacar los juguetes de Chandosa Y después los míos ¿Y quién es esa perra? Y nos fuimos Bueno, ¿y por qué quiero aprender a nadar? Cuando yo tenía 11 años Nos fuimos a viajar con mi familia Y una tía se ahogó Y desde ese ¡Ah, mentira! Estaba viendo una película de un tsunami Y Tom Holland chiquito se ahoga Entonces vamos a aprender a nadar Por si algún día Tom Holland chiquito Necesita de nuestra ayuda Que Dios te bendiga Ingredientes para aprender a nadar Y salvar a Tom Holland chiquito Número 1 Tener disfunción eréctil Número 2 Tener una pantaloneta Del Barcelona Y número 3 Una piscina Ese teléfone parece carpintere Porque hace ring Vamos a seguir un tutorial de YouTube Toma respiración Y haces burbujas Por 5 segundos bajo el agua ¿Y cómo haces burbujas? ¡Nómine Patrice Smith! Tienes una saliva Me encanta ese culo mija Si te relajas Tu cuerpo probablemente flote Me está ahogando Una perra cogió mi chancleta Pero no estás enamorada en mi Paso número 2 Debes aprender a volar ¿Cómo estás hecho a mí? ¡Una huya a la mujer es prostituta! Debes aprender a flotar Deja que tu cuerpo vaya hacia adelante Se murió ¿Qué estoy haciendo mal? Todo Relajarme Relajarme Yo le caigo mal al agua Ella me choneando Me dijo ¡Cada! Si no lo hago Mi mamá es una hijueputa Luego empujas con los brazos Y vuelves a bajar Yo un día escuché Que uno en una situación peligro Aprende Entonces voy a imaginarme Que yo estoy acá Y mi mamá se está ahogando allá Mamá Mamita Mamosita Doña Estela Mi hija marica ¡Mami! 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 ¡Ayúdenme usted! Camilo me omite ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Iba a salvar a mi mamá Y me omite Me siento re mal Yo no quiero salvar a mi mamá Que coma mierda ¿Será que hoy hablo con el unicornio? Está como triste No, hasta bien Andrés ¿Qué chimba? ¡Ay no! ¡Ay la perrita no se está oyendo! ¡Me siento mal! Le voy a tirar tus boxers ¡Cógelo! ¡Ay no se va! Amor, ¿cómo te explico? Tú, tu mamá también es una perra Ajá Y también tiene pulgas Entonces me estará ayudando a sacármelas Y a rascarme Con un pipí Eh, eh Dame perra No marica no Hoy no voy a tomar Tú me estás despeciando el trago a mí huevos No, es que hoy no Hoy no No, es que no puedo ¿Qué no puede? Más bien tampoco podía Porque a ti le operaron de las piernas Y mírela cómo está La remaja, la remaja, la remaja Un tarpita no más Una la mía Que no marica no quiero Listo Acá nadie se lo obliga Solo que Yo no sé si usted sabía que mi familia tiene una enfermedad En donde si no, no reciben el trago En 20 segundos no se explota la cabeza A mi hijo alguien no le recibió el tetero Y mire cómo está Reciame un poquito Se lo pido Me quedan 10 segundos no más 5 4 3 4 5 6 7 8 8 9 9 11 12 13 14 15 15 15 15 16 16 16 17 17 18 19 19 19 20 21 22 23 23 24 24 25 25 25 25 22 23 25 24 25 25 24 25 No, 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 no. Estoy llorando. Recuerde que también está el freno. Ah, para frenar. Sí, sí, sí. ¡Un aplauso! Quita el clutch así para que vea cómo se... ¿Qué pasa? ¡Braya! ¡Braya, no estoy andando! ¡Braya, no! ¿Quiere quitando ahora el clutch? ¡Braya, no! ¡Braya, no estoy andando! ¡Primero acelerador! Tranquilo. ¡No! ¡Braya, no estoy andando! ¡No lo puedo creer! ¡Frena! ¡Ay, no! Usted debe siempre cuando va a frenar... Frenar en seco, o sea, frenar... Ya frenar que va a... Tiene que frenar, sí o sí. ¡Ya te explica muy feo! ¿Qué hice? Quiero saludar a alguien con el paladar. ¡Braya, Braya! ¡Frena! ¡Frena como le dije! Pasito de aposito. ¡Frena! ¡Exacto! ¿Sigue que no se la apagó? ¡Exacto! ¡Uy, que voy re bien! ¡Aaah! ¡Está en segunda! ¿Cuál es segunda? ¡Usted no me ha enseñado segunda, piro hijo de puta! ¡Marica, voy re bien! ¡Ah, usted está con una pilota! ¡Ay, mamita! ¡Usted andas con una pilota, Javi! ¡Hágale! ¡Tranquilo, Javi! ¡Oh, no! ¡Oh, anda bien! ¡Ah, te asusté! ¡Qué pirota! ¡Nasmero! ¡No, marica! ¡Pero no sabe el gas! ¡Uy, quiero! ¡No! ¡Dálelo! ¡Nunca quite la... ¡Las malas! ¡Se va a ir daño! ¡Yo en las calles! ¡Ay! ¡No quite el pie del clutch! ¡Ay, lo quito! ¡Aaah! ¡Vaya! ¡No, usted tranquilo! ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Por qué no avanzo? ¿De qué está oprimiendo? ¿Si es esto? ¡Todo este tiempo! ¡Estuve oprimiendo el freno en vez de la... Me acordé de algo reincómodo que pasaba con el uniforme del colegio Cuando las peladas se ponían la maleta Y la hijueputa maleta les alzaba un poquito la falda Y no se daban cuenta y caminaban así Buenas noches, amigos de Kawaii ¿Cómo les va? Estoy bien vivita y coleando Ah, bueno, me vale verga Les presento a Erika Una pelada que nos sigue desde que teníamos el cordón umbilical Y la amo mucho Quería hacer un corazoncito con los dedos Bueno, les contaba eso porque me dieron ganas de que hoy esté feliz Como una lombriz Entonces voy a ir a su trabajo Y le voy a regalar una boleta para que vaya al concierto de Luis De Luis De Lulú 99 ¿Me acompaña? No puedo, Marta Bueno, entonces nos fuimos El plan era regalarle un papel higiénico Y escribirle adentro que la invitaba al concierto de Luis ¿Me ves que tengo ganas de escuchar tu patética vida? Vamos a comprarle un buñuelo Buenas ¿Me das un buñuelo, por favor? Pillen que ya no le voy a dar ni mierda Porque me antojé el buñuelo y me lo comí Más te vale marranar Buenas Bueno, te traje un regalo ¿Qué crees que te voy a regalar? Un dildo La está regañando la jefe Vean que la echaron Bravo Tú solita te matas Bueno, tu regalo es Un papel higiénico A ver, ábralo Ábralo y lea Sí, te lo juro Sí Y a tu hermana también Te lo juro Ay, ¿cuál es tu canción favorita de él? Yo perreo sola Oh, ya Oiga, yo nunca he sabido a usted cómo le gustan los manes ¿Y cómo me gustan los manes? No, bebé, tú sabes que a mí me encantan los manes Feos como un hijo de puta Me gusta como que no tengan estilo Que se vistan como una mierda Sí, que un hijo de puta yuca con tacones Se ve mejor que ellos Ay, ¿sabes qué me matan? Que sean narizones Porque cuando me dan un beso Como que me espichan el cachete Y yo Y como que la costumbre de la espicha del cachete Me hace un hoyuelo Y mira, se ve más lindo También me gusta que huelan como a mierda No sé, como ¿A qué huele usted? Como a sopa de plátano Es que yo me recuerdo a mi abuelita Marina A ella esa sopa le quedaba Amo mal que sean como Como así Como así, como Pobres Porque me llevan a comer a lugares que son una mierda Y siempre me intoxico y me da diarrea Mira, como no tiene esa diarrea Y ya de resto lo normal Como que brutos Perdedores Con mal aliento Y de resto que me quieran Porque tú sabes que Yo soy un amor Hola Pillen que vi un tiktok de una pelada Diciendo que hacer este paso era re difícil Entonces lo voy a intentar A mí no me matan Soy el matata Ella me va a enseñar ¡Ay, un fantasma en el tío! Jesús Que Dios los bendiga ¡Esta patrón! ¿Qué escribió en tío? ¡Ja, ja, ja! ¡Gelicópter, helicópter! ¿Así? Si se va por afuera Es que va por adentro O sea, así Uno, dos, tres ¿Cómo es el movimiento? ¡Ay! Uno, dos, tres ¡Sí! ¡Lo hice! No me pregunten por qué Pero siento que mi perro está viviendo Su primera desilusión amorosa Hola hermanos Otra vez yo Pero usted quién es ¿Quién es esa señora? No la conozco ¿Quién es ella? No sé cómo se habla Me perdí todo este tiempo Porque estaba ocupado Culeando No mentiras La verdad es que no quería ser un culo ¿Me perdonen? Sí, homosexual Muchas gracias Entonces les voy a mostrar Cosas que pasaron estos días Me cansé de tener las cejas así Entonces me las arreglé Con un marcador ¡Ayuda! ¡Hijo de mi vida! Estaban viendo una nota de voz Y cayó un trueno ¡Dios mío! ¡Dios mío! Me aburrí Entonces me disfracé del juego del calamar Combinado con el chapulín colorado Salimos y me encontré un guante en el piso Entonces me lo traje pa' la casa Lo bañé Lo puse a estudiar Y se graduó de ingeniería industrial Me emborraché con mis amigos Y duramos 15 horas en una piscina ¡Miren el pie de Alejandro! ¡Qué asco! Hola, abuelito Gustavo Nos besamos y nos bañamos con una cucaracha Y aprendí a editar muchísimo mejor Me cortaron una peluca Y fingí que era mi pelo real Y Ariana Grande nos envió un saludo Yo ¿Qué? ¡Un saludo pa' toda la banda! Pero lo más lindo que aprendí en todos estos días Fue darme cuenta Que soy capaz Que soy capaz de Imitar la voz de Timmy de South Park ¡Chemar! ¡Chemar! Y a March Quiero que sonrías el día de hoy ¡Quiero que sonrías el día de hoy! ¿Y ustedes qué hicieron? Oigan, ¿ustedes no recuerdan Lo que soñaban ser cuando eran pequeños? Astronautas Poderos Pilotos Veterinarios Bomberos Dentistas O una papa con peluca Yo nunca soñé con ser nada de eso Mis sueños iban más allá Yo lo que real No, no, ninguno Aquí tú hablas español Es todo un programa en español Aquí se habla español Y tú te llamas Luna Hoy es viernes De quitarme las cejas Me las voy a dejar igual que la doctora Apolo ¿Por qué? Porque hace rato no decepciono a mi mamá Tu barbilla parece un testículo Ay, qué estúpido eres Infórmate, estúpido Ay, mal parido Huele a feo Como educación física ¿Vas a cotarla más? Obvio ¿Ya? ¿Qué pasó? Camilo Dios mío Pobrecita Pido policía Ahora la otra porque odio mi vida Bravo Porque se ríen No me he visto Voy a voltear la cámara A la una A las dos Y a las tres Todo ha cambiado Desde el día que entraste En mi vida ¡Qué suave! Dios mío Camilo, no te goceas Voy a intentar levantar una Ojalá valga la pena Auxilio Oigan, pensándolo bien A mi mamá nunca le ha gustado un disfraz mío Pero eso lo vamos a cambiar hoy su merced Estúpido Canto cerrado Oye No me importa tu raza, tu sexo ¿Por qué hablar de eso? Y de dónde vengas En el momento en que te haga falta Y que tengas un problema y no veas ¿Cómo estás? Sé que le importa Tú tienes dos testículos, ¿verdad? Ahora sí se lo voy a mostrar a mi mamá Me toca colocar el celular en una sopa ¿Te gusta? Sí, papi, estás listo ¿Quién soy? No sé la verdad Ah, ya La que hace caso Quédate súper bien Si le gusta He dicho Caso cerrado Camino no terminado Estoy en esa hermosa época de la vida Donde siento que no sirvo para ni mierda Me siento solo, fracasada, infeliz Como una lombriz A lo bien cada día que pasaba me sentía peor No sabía cómo volver a sentirme feliz ¿Será que disfrazándome de jetona o de pitbull? ¿Qué hago? Y pensé que de pronto solo me faltaba un poquito de cariño Y pues me disfrazé yo osito a ver si así alguien me quería De pronto un abrazo de alguien que se llamara Mari Me haría sentir mejor Abrazalo, Mari Que coman mierda que a mi casa no vuelvan a mover Mucha hijueputa esa Mari No le quieres dar cariño al osito Fíjate que no Todo ha cambiado Desde el día que entraste en mi vida Besito a la abuela Padre nuestro que estás en el cielo santificado Te quiero yo ¡Hijo de su puta madre! Hola, hola Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Con esta vaina me di cuenta lo poderoso que puede ser un abrazo Lo puede hacer sentir a uno tan chimba Te amo Bueno y como este video ya estaba muy bonito Le dije a la gente que le cambiaba dulces por groserías Vida triple hijo Hola Eso Oso triple hijo A CDG Oso 70 Selena Gomez está embarazada Hola amorcito, hola amor de mi vida Bueno mi sandrita y perdóneme por perderme tanto este año Pero es que todos merecemos un tiempo para arreglar nuestras mierdas internas Este tiempo me hace pido para valorar todo lo que tengo Con mis amiguitas hasta que me levantaron Levántate persona homosexual Y se me ocurrió un plan Oye si vamos a un parque de diversiones hoy Entonces me probé ropa, barré el techo Y nos fuimos Compadre ¿Listos para la primera atracción? Sí El baño Hola Miren que se la llevaron a ella porque tiene asma Soy Lofasho Padre nuestro que estás Próxima parada el barquito Como Señor no sale Pille que salimos del barco y como que me dice chichi ¡Las vergas! Ya estamos más arriba Próxima parada a mojarnos XD Oigan, vea que no lo encontramos a él ¿Por qué lloras? Por conocerte Ay, tan lindo Se verá, güey A ver, yo les dije que el que tuviera el fondo de pantalla más random Se gana 50 lucas, bueno Comienzas tú Muestra el tuyo El pollo y la mazorca Y yo les hice un fondo de pantalla con la señora Todos decideron que ganó ella, ¿verdad? Imítelo Eso Padre nuestro También les dije que el que dijera el chiste más hijo de puta malo se gana otras 50 lucas, bueno ¿Cuál es el animal más viejo? El panda ¿Por qué? Porque estaba blanco y negro ¿Cómo se llama el hermano de Hello Kitty? ¿Cómo? Ron Kitty ¿Cómo se despiden los químicos? ¿Cómo? Ha sido un gusto ¿Cuál es la fruta que me va a hacer reír? ¿Cuál? La naranja ¡Gano el de la naranja! Otra vez ¿Naran qué? ¡Ja, ja, ja! ¿Cuál es la fruta que me va a hacer reír? ¿Cuál es la fruta que me va a hacer reír? ¿Cuál es la fruta que me va a hacer reír? ¿Cuál es la fruta que me va a hacer reír?